Este hotel boutique está a 200 metros de la playa del Sardinero, presenta una decoración elegante inspirada en distintas ciudades del mundo. Sus bonitas habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión LED y caja fuerte. Las habitaciones del Petite Boutique Hotel están inspiradas en ciudades como Estocolmo, Tokio, Nueva York y Siena. Todas ellas cuentan con calefacción y baño moderno con artículos de aseo. El Petite Boutique Hotel sirve un desayuno buffet surtido en el comedor. Además, a 10 minutos a pie, encontrará una gran variedad de restaurantes y bares de tapas. La Catedral de Santander y el Puerto de Ferris están a unos 2 kilómetros del hotel. En la recepción le pueden facilitar información sobre la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Chau! Chau!